Vamos a la tercera ronda de emparejamientos, 6 a 6 la pizarra. Y a continuación, por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Luis, el Bronco Carpizo. ¿Vamos centrados? ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Javier Cintrón! ¡Vamos Bronco! Uno de los grandes líderes, grandes exponentes de la quinta temporada. ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien. Luchando por el futuro de Diana Juárez. Increíble cómo Javier Cintrón hace el recorrido. Está sacando una ventaja considerable a Luis Carpizo, que es uno de los atletas que vence a Javier Cintrón en el duelo personal. Es un duelo joven. El otro atleta que vence a Javier Cintrón en el mano a mano, en el tú a tú, es Andoni García. Aquí bandera, aquí bandera. Sigue, sigue, sigue. Venga, venga, venga. ¡Eso ya! Luis Carpizo y Javier Cintrón se han enfrentado 5 veces. ¡Vamos, Jai! ¡Un sentadito, papá! Luis le ha ganado 13 batallas a Javier Cintrón. Dos de esas victorias fueron el día de ayer. Checa el número más grande, checa el... ¡Viene el Bronco! La ventaja para Javier Cintrón, tiene que aprovecharla. Jai, para que veas cuál es el más grande. Tratar de evitar problemas en el rompecabezas, si quiere sumar para el equipo de los famosos. De los otros también, agarra a los otros, agarra a los otros. Indicaciones de Andoni García y Horacio Gutiérrez Jr. Que tomen las demás piezas, que las coloquen en la mesa. Y ahí vienen los suyos. No es casualidad que algunos atletas comienzan a gritar. Se están acercando al décimo punto ambos equipos. Pesa el saco de arena Javier. Vuelve a lanzar. Casi derriba el cubo rojo. Sigue trabajando Luis Carpizo. Ya derriba el primer cubo Javier Cintrón. Regresa Javier a trabajar con el cubo central. Golpea Luis Carpizo. Recibe las órdenes del juez de carrera. Tiene que regresarse. Tiene que revisar. Regresa nuevamente con el saco de arena. Golpea Luis Carpizo. Viene Javier Cintrón. Por la victoria Javier. Lanza Javier, señoras y señores. Knockout, knockout, knockout. Siete a seis la pizarra a favor del equipo de los famosos. Punto para Javier Cintrón y su tiempo. Uno, dos, tres, seis. Lo he dicho. La tercera es la vencida. ¿Cuál fue la estrategia que usaste en esta pasada para que pudieras hacer el punto? Mira, la matemática. Concentrarme más en los números. Porque nosotros los hombres, todos los hombres de mi equipo somos buenos lanzadores. El problema que hemos tenido es que nos trabajamos con los números. Ellos llegan primero a las empanadas y obviamente por eso es que anotan el punto. Y pues ahora yo fui a Real Ego Central y me funcionó la estrategia de ponerlos todos boca abajo en el piso. Para ir al malos de una y creo que eso fue lo que me ayudó a hacer eso rápido y los tiros que fueron eficientes. Definitivamente. También te vi pasar el circuito creo que un poco más rápido de lo que normalmente lo haces. Y por otro lado quería decirte, primer punto también de los hombres de los famosos. Y de cierta manera creo que fue a prueba y error, ¿no? Fuiste, pasaste la primera vez, fuiste ajustando cada vez que fuiste pasando, ¿no? Sí, de eso se trata aquí. Aquí si no enmiendan los errores te van a comer vivo porque en verdad la competencia como ya se está diciendo está muy fuerte, de verdad. Está difícil sacar un punto y se ha demostrado. Y nada, lo importante es mantener esa paciencia, esa mentalidad fuerte para seguir obteniendo puntos para el equipo. Y a esta etapa hay que darlo todo. Exactamente, no queda de otra. Sí. Felicidades, Javier. Gracias.